¿Qué es lo que se hace para esta noche? lo mejor que ha pasado, que ya la gente entienda que son miembros de la sociedad igual que todo y hay que darle el mismo cariño y la misma oportunidad de que atrasque. Así es, pero ¿qué te mueven a formar parte de esta iniciativa, de este movimiento? En realidad, no mucho, o sea, no necesiten mucho para formar parte de la iniciativa, es simplemente, hay que apoyarla, eso es algo... Digamos, no busque doblarme el brazo, para yo decir, yo voy y apoyo. Esto es, desde el principio, yo voy y apoyo. Eso es súper fácil decir que sí. Carlos, tú eres un gran humorista y lo personal me implanta tus monólogos. ¿Cuándo no vas a visitar a San Francisco de Macorís? Yo quiero, rápido, en estos días estaba hablando con Ali para ver si voy para allá. No tengo fecha, pero deseo si tengo. Así que, productores, avísenme que San Francisco me llama. Cualquier cosa, él me va a dar su número de teléfono para que me contacten. Muchísimas gracias. Continuamos nosotros formando parte de esta gran noche, de este gran concierto, de un sentido, de celebrar lo que somos, porque es que Teleoperadora del Norte y Saterenor siempre está en los acontecimientos más importantes de todo el país. Continúen con nosotros, que en el transcurso de esta noche estaremos llevando todos los acontecimientos relevantes de esta noche espectacular.